Llevame, llévame, llévame Llevame, 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 llévame, llévame ¡Ale, claro! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, que le vergüenza no te lo pego. Amo, Amo. Amo, Amo, Amo. Amo, Amo, Amo. Amo, 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 Amo. La señorita quiere pegar ahí. Je que la dio… ¡Mozo! Je que la vio, ju que la vio. Je que la vio… Amo, Amo. Amo, Amo, Amo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!